Hola, ¿qué tal a todos? Que Dios los bendiga en este día. 14 de abril tiene por título, Cuidado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Me acuerdo de la segunda vez que nos vimos, también de la primera. Nos hablamos en el parque del colegio, contamos nuestras historias y pensé que llegaríamos a ser grandes amigos. Pero la segunda vez quedó marcada en mi memoria para siempre. Me contó una historia triste, me conmovió y le di lo que tenía en el bolsillo, el dinero que yo necesitaba para comprar un libro. Sin libro y sin dinero, fui a la biblioteca y estudié ahí. Me sentía bien habiéndole hecho un favor a mi amigo. Cualquier sacrificio valía la pena. Lo había sacado de una situación difícil. Por lo menos eso creía yo. A volver a casa lo vi en la cantina, pagándole la cuenta a un grupo de amigos con mi dinero. A partir de aquel día, él se distanció de mí. Nunca me dio una explicación. Simplemente se alejó y jamás me devolvió el dinero. ¿Quién perdió y quién ganó? No fui ingenuo al creer en su historia. Confié en él. Gané. Perdí el dinero, pero gané en la experiencia. Aprendí a conocer mejor al ser humano. La vida pasó un día de esos mientras conversaba con colegas de antaño. Alguien lo mencionó. Continúa con la misma actitud, tratando de engañar a todos los que encuentran su camino. Nada logró. Envejeció sin pena ni gloria. La vida se le fue y jamás vio días buenos. El apóstol Pablo habla en el versículo de hoy de la importancia de usar la lengua para construir y no para destruir. Se menciona de manera específica la palabra engaño, como uno de los peores instrumentos del lenguaje. Engaño, en el original griego, es dolos. Significa decir cosas bonitas con la intención de alcanzar propósitos malos. Es el joven que se acerca a una chica para decirle que la ama, cuando en realidad solo desea pasar un buen rato con ella. Es decir, que estás enfermo para no trabajar o hacer creer a los otros que pasas por un momento difícil, con el fin de lograr la conmiseración de las personas y alcanzar objetivos cuestionables. Pide hoy a Jesús que te ayude a utilizar bien el don de la palabra, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El día de hoy, hermanos, pensemos cuántas veces nos hemos metido en problemas por nuestra lengua, por lo que hablamos, por lo que decimos. Yo creo que no podríamos contar las veces que en nuestra lengua han salido mentiras, engaños, y a veces lo hacemos inconscientemente. Es algo ya natural en el ser humano. El decir mentiras, el de hablar engaño, es rápido lo que decimos, ni siquiera lo pensamos. Pero aquí el versículo nos dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, tenemos todos nosotros que refrenar nuestra lengua de hablar el mal y engaño. A veces pensamos que todo va bien, vamos bien con Dios, pero en una de esas nos hacen algo y ¿qué hacemos? De volada empezamos a criticar a la otra persona, a hablar mal de ellos. No usemos nuestra lengua, hermanos, para destruir, porque fácilmente podemos destruir la vida de alguien con nuestras palabras, con lo que les decimos. Si ustedes, nosotros les decimos a alguien, a un niño, con nuestras palabras, tú no vales nada. En ese momento pueden destruir lo que él siente de sí mismo, lo que él cree de sí mismo, y pueden destruir sus sueños. Cuidemos nuestras palabras y si queremos tener bienes, vivir una vida feliz, pidámosle a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua y de no hablar engaño, porque es fácil, hermanos, engañar a cualquier persona. Pero pidámosle la guía al Espíritu Santo y que sea Él quien controle nuestros labios y meditemos en esta palabra cuántas veces no hemos estado en problemas por causa de lo que decimos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta luego.